Bienvenidos Infoes, hoy es lunes, bueno, hoy es lunes para mi, a lo mejor es martes para vosotros Estoy grabando otro Vlot, voy al evento que os comenté, este de marcas con youtubers que para unas cuantas marcas que se van a presentar su producto para campañas para youtube, ¿vale? Y voy a juntarme con Eloy Gómez ahora, de Eloy Gómez TV, os dejo por aquí la etiqueta de su canal que vamos juntos porque vive Getafe igual que yo y pues nada, solo eso, voy a juntarme con Eloy y si Eloy no me dice nada pues grabamos, si quieren salir pues grabamos un poquito en el coche y la dirección que vamos al evento y ya en el evento grabaré la colaboración que tengo con WinFontCloud y llevo aquí la mochila porque llevo la cámara y eso, ¿vale? Ya estamos dirección a la refinería que es el evento este que tiene, bueno, marcas contra youtuber contra youtuber, marcas con youtubers Hoy era contra youtubers Aquí está Eloy Gómez Hola Os he dejado la etiqueta arriba antes de su canal Tiene un canal que es de tecnología, habla sobre todo mucho de Huawei Qué pesado, que no hablo de Huawei Habla de todo, pero de Huawei también habla Y tiene un canal de bloques, le tiene abandonado a ver si le metéis caña porque a mí lo de los bloques me gusta Cuéntanos, ¿qué te cuentas? Pues mira, me cuento que nos quedan 14 minutos para 5 kilómetros, o sea que eso es un desastre Porque eso Madrid da mucho asco ¿Qué piensas que nos van a dar estas marcas? Porque nos van a dar una caja con regalos Regalos, cuando son regalos son unos auriculares, una funda Una funda, unos cascos Unas pegatinas De esos chinos que no vas a venir para tomar por culo ¿Qué más nos pueden regalar? Nos pueden regalar, pues sí Porque a ver Hay una empresa de gafas de regalos Escúchame, va BQ ¿Tú crees que BQ no da un móvil? A mí BQ no me da ni las gracias O sea, ya te lo digo, o sea, igual llega mi paquete y vienen todos los regalos menos el de BQ Por cierto, lo he escrito a BQ hoy Justamente este vídeo He escrito a Iris de BQ y le he dicho que me mande la gama U esta que tiene A ver que... Suerte A ver que me dice, bueno, ahora si veo a alguien de BQ aquí, digo Aquí estamos jugando a Tutti Frutti o a el BQ Si te tiene que dar algo, ¿te tiene que dar un móvil o qué te va a dar? ¿Una funda? O una tablet O una tablet, ¿vale? Pero no te da No te olvides de Esto, cesión No, me refiero ahora Digo cesión, préstamo Ah, no, aquí, ahora Ah, ahora, pues sí Porque BQ tiene que... Si cada medio nos va a dar algo Supuestamente, porque estos dos son suposiciones BQ Porque a ver, los Waterfastos te dan una pegatina Los de los accesores te pueden dar una batería extraíble de estas Yo con firmar con alguna empresa un año, no, el año 2017 tampoco me importaría, ¿eh? Firmar y qué Pues hoy, en el vídeo de hoy Bueno, en el vídeo de hoy para vosotros Este se presentará mañana He dicho que no voy al mobile ¿Tú qué, mobile? Yo no, primero por los problemas que hay con el pase de prensa Porque este año a los canales de YouTube no nos dan pase de prensa bajo ningún concepto O eres periodista, no hay prensa Pero iré a cubrir como mucho las grandes marcas Bueno, estás como yo, que yo voy a cubrir Samsung y LG Bueno, LG, estos son todos suposiciones Y Samsung son suposiciones Suposiciones de que el domingo presenten el Samsung Galaxy S8 y el LG S6 Todos son suposiciones Que si Samsung sale también como el año pasado, pues genial Ya vamos a la policía detrás No pasa nada porque el que vas grabando eres tú Y Huawei es el domingo tan confirmado No, de momento, no imagino Huawei es que pasa de mi culo, o sea, directamente Sí, te pasa lo que a mí con LG Vale, yo a Huawei le mando correo y he dicho Oye, no se ha dicho tan descaradamente Le he dicho Oye, no hacéis ningún evento este año como todos los años Como está haciendo Samsung y LG Y no me ha contestado A ver, yo lo tengo más fácil Yo lo que hago es que les llamo por teléfono Pero digo A él le gusta Huawei Pero a mí es que me da un poquito igual Huawei Como marca No como marca Me gustan los móviles Pero tienen dos cosas que yo Sabéis que rachazo Que son Botón dentro de la pantalla Y accesorio de huella en la parte trasera Entonces Para analizarlo bien Que bueno Un suscriptor me dice en el Pregúntale Que por qué no pongo los topes o no sé qué A Huawei Digo, porque son mi opinión de mis móviles Aunque sea bueno Si es una marca que está genial Porque no sé qué Es una marca que está bien Y que está trabajando bien Tiene móviles ya a tope de gama Pero Yo creo que todavía le falta Un medio escalón Para llegar al nivel de Samsung Sí, pues ya están los precios Bueno Ahora están los precios como están Porque la gente dice Es que no Xiaomi Xiaomi Como se ponga a vender en España Xiaomi Xiaomi como empieza a vender De manera internacional Los precios suben Ah, pero suben Vamos Porque yo me acuerdo de Huawei Que lo movilé De maría de 200 Claro, cuando venían de China Igual que Xiaomi Y ahora Ya Lo que pasa es que Huawei Sí que ha dado un salto en el software Porque Bueno, y en el hardware Porque está en todo Porque yo me acuerdo Que yo probé un Un Estos cuáles eran Los Huawei ¿Cuáles? Los que había antes Los Axe, May Axe, no sé cuánto Bueno O sea, cuando a veces sí Eran una porquería Yo ¿Quién es el de Huawei? Eloy, no Eloy, sí Se llama Eloy Bueno Yo Borja también, ¿no? Yo es que no lo trato con Bueno Entonces Los conocí en el mobile De hecho Voy a dejar aquí una etiqueta En el primer Mobile World Congress Tengo una entrevista Con alguien de Huawei Este juego aquí La etiqueta del vídeo Y Los móviles daban mucho que desear Y que decían que era Kirin Pero ahora está Kirin Y funciona perfectamente Kirin Kirin Lo que están buscando Es eficiencia Y rendimiento O sea, que Aunque no sea ese procesador Que en los Benchmark Lo rompe O sea, rompe el Benchmark Como hace Exynos o Snapdragon Funcionen Igual Porque a la hora del día a día Funciona igual Pero Gaste menos batería Claro A ver, yo me acuerdo Que iban mal No es que son los Kirin Pero luego yo probé El P9 Y tiene Kirin También o no Si, el P9 Tiene uno de 50 Y Volaba Ese teléfono volaba O sea, que Que sin problemas Y los auriculares Eran una maravilla Yo sabes que siempre Escucho los auriculares Que me gusta mucho Lo de la música Y eran una maravilla Pues nada Vamos a ver si llegamos No quedan nada Ocho minutos Vamos a ver si llegamos Y a ver si grabo algo dentro O ya despido el vlog Cuando salga ¿Vale? Más bueno que tú luego No te vienes No, pues tú vas a lo de la fiesta No, es verdad Sí, sí Esa es la que a ti No te han invitado ¿Qué dices? Sí, es que Les he dicho que yo Paso de ir al cine Que no Que luego hay un evento De Huawei Ah, de Huawei Yo decía que No, es que no voy Si no me invitan No Pues yo el de Huawei No, tampoco me invitan Claro Tampoco voy Huawei ¿Qué pasa? La tos, la tos Que se nos muere El evento Estamos con la vez De WinFong Club Hemos hecho Hemos grabado vídeos Uno para tocar El evento para el mío Sí, sí, sí Y bueno Aquí hay un ambiente bestial Hay mucha gente Tiene esa zona Que está ahí Para grabar Sí, sí, sí Lo que se ha grabado En los sofás En los sofás Que estaba como más cómodo Y está BQ Está TTE JBL JBL Madcard Que no sé si lo conocéis Que es casi el teclado Sí, sí Que lo he hablado con ellos Pero ahora Les he hablado con ellos Está muy bien Está lo de los teclados ¿Y quién más? ¿De marca? Ah, los de Inju Los de Inju, sí Pero tienen el scooter Este Voy a hablar ahora con ellos Saber qué tal Y nada Sí, está muy bien Poca cosa más Se ha acabado Ya estoy en Madrid Estoy justamente En la Puerta de Sol Ahí está el árbol De este año De Navidad Y bueno Ya voy a repetir el vídeo Porque ya me voy Para casa A lo mejor mañana grabo algo En el evento De Samsung O a lo mejor no Esto lo estaréis viendo Mañana martes O sea El día que Que sea el evento De Samsung Estaréis viendo este vídeo Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Denle un me gusta Si podéis suscribiros al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!